Modera tu corazón Modera tu amor, ¿qué dice usted? Estoy al perder la vida, así ha de ser No te duerma, mi querida, no te duerma, mi adorada Que viene a quedar largo el día, la madrugada Estoy al perder la vida, ¿qué dice usted? En la agonía muy fuerte, así ha de ser Al ver que todos los días, ¿qué dice usted? Mis ojos van por verte, así ha de ser No te duerma, mi querida, no te duerma, mi adorada Que viene a quedar largo el día, la madrugada Soñé que el fuego se daba, ¿qué dice usted? Y que la nieve se ardía, así ha de ser Y por soñar imposible, ¿qué dice usted? Soñé que tú me querías, así ha de ser No te duerma, mi querida, no te duerma, mi adorada Que viene a quedar largo el día, la madrugada No te duerma, mi querida, no te duerma, mi adorada No te duerma, mi querida, no te duerma, mi adorada